México, amigos de México, venimos aquí con el Hijo del Santo, se va a despedir de la Ciudad de México el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, y aquí venimos para caminar un ratito con el Hijo del Santo, chavos, hola muchachos, ¿saben quién es el señor? ¿quién será? oye, se van a tardar, ¿no? no, tranquilos, mientras voy ahí enfrente, oigan, el 22 de septiembre se va a despedir en la Arena Ciudad de México, ahí dense una vuelta, y venimos con el Hijo del Santo, ¿te gustan los tamales, Hijo del Santo? las tortas. Sí, me encanta, buenos días, buen provecho. Hola, joven, ¿cómo estás? ¿Cómo va la chamba? ¿Un suelito? ¿Tú solo? ¿Pueden almorzar o qué? Ah, qué bueno, hijo. Gracias, mija. Hola, amigo. Tómate tu bucho, sí, sí. Feliz cumpleaños, Ulises y Esther, con mucho cariño de su amigo el Hijo del Santo. Ya ves, es lleno de sangre. Gracias, mija. Hola, amigo. Mucho gusto, muchas gracias. Hola, Pato, ¿cómo estás? Soy el Hijo del Santo, sé que acabas de ingresar a la escuela, échale muchas ganas para que seas un gran ser humano y un hombre muy inteligente y culto. Hoy tenía años. ¿Eso ya es de colección? ¿Está ya? Mándeme. Sí. honor, gracias, muy amable, yo te vi luchar en el toreo de cuatro caminos, en el toreo de cuatro caminos, ay que padre, se extraña el toreo, gracias, gracias, que guapo, con tu sombrero, venganse, venganse, gracias, y nosotros amigos de ANMÉXICO, agradecidos con el Hijo del Santo, vamos a caminar, ya nos quedamos aquí, vamos a darle otra si quieres, me encanta porque iba para allá pero ya con la gente ya, hombre, vamos a invitarlo al metrobús a ver qué, qué tal, gracias.